¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. Voy a comenzar a hacer videos variados aparte de las recetas para todo lo que tenga que ver con comida y cocina, etc. Así que el día de hoy voy a poner a prueba un video que vi hace unas semanas aquí en la plataforma que es como una mezcla con cosas que tienes en casa para quitar la grasa, el cochambre así súper pegado de la estufa. Estoy utilizando vinagre, pasta dental, bicarbonato y jabón de trastes. Les comento que no he comprado nada para hacer esta receta, ya lo tenía en casa y me imagino que todas las casas van a tenerlo. Disculpen mi traste quemado, se me pegó, le pegué una olla al traste así que mal plan. Pero bueno, para tener las medidas voy a estar utilizando estas como cucharas que usamos en la cocina o tacitas que ya vienen medidoras. Vamos a usar primero el bicarbonato. Y ahí disculpen que vaya un poco lento. Casi no le voy a meter edición a este video para que sea como más a los tiempos que tarda uno. Bueno, en la caja de información les voy a dejar las medidas exactas que estoy utilizando para cada uno de los ingredientes se podría decir. Tengo aquí un cuarto de taza y voy a usar pasta de dientes en ella. Recuerden que en el traste ya puse el bicarbonato, que es como una taza de bicarbonato. Y se me fue la pasta entera en la medida. Vean, el tubo no es tan grande, pero pues sí es ponerse a pensar un poquito que vamos a vaciar una pasta dental para poder hacer la mezcla. Traté como de sacarle todo el provecho. Y aún así no se llenó completamente la medida. Pero pues siento yo que un cuarto sí se puede decir que es verdad. Me voy a ayudar ya de la como cuchara para poder sacarla de la taza. Y en el video no mencionaban si había como una preferencia por alguna marca de pasta o si necesitaban que fuera blanca totalmente o de la que viene como con menta. Entonces utilicé la que tenía ahí guardada. Y listo, ya le saqué toda la pasta. Ahora vamos a usar la cuchara. Y vamos a estar poniendo dos cucharadas de vinagre blanco. Estoy segura que todo mundo tiene vinagre en su casa. Y también estoy utilizando una cuchara medidora para no errarle. Obviamente el vinagre va a comenzar a ser como efervescencia con el bicarbonato. Así que no se asusten. Le agregamos dos cucharadas también, pero de jabón de trastes. De igual manera en el video tampoco decía si había como una marca en específico. Vamos a mezclarlo muy bien. Y no necesitamos agregarle agua. El poco de vinagre y el jabón hacen que esto se convierta como en una pasta, pero que el bicarbonato no se deshaga completamente. Entonces mezclamos, mezclamos, mezclamos hasta que la pasta esté lista. Les puedo comentar que en este punto he visto ya como algo que se parece. O sea, nunca había hecho esta mezcla, pero sí he visto que hay algo que se parece, pero no recuerdo qué. Díganme ustedes si han visto como este tipo de consistencia, como una pasta así en algo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo. Es muy fácil de mezclar. Como ven, no quedan grumos ni nada. Ahora pasemos a la estufa. Yo, porque ya traía en la cabeza o en mente este video, dejé que mi estufa se encochinara totalmente. Lo sé, me estaba picando así muchísimo cada que la prendía, porque decía, joder, no puedo tener una estufa tan sucia, pero es motivo para poner a prueba este video y ver si el tutorial o la mezcla funciona. Se me tiraron los frijoles el otro día, entonces eso hizo como que con las calentadas, dos calentadas que le di a la estufa, como que se resecó lo que se tiró. Entonces por eso se ve así. En el video decía que había que colocar la mezcla o la pasta sobre la estufa. Yo le quité como las cositas de arriba, no sé cómo se llame. Y voy a empezar a agregar. Siento yo que todas las estufas vienen siendo como del mismo tamaño y en mi opinión, posiblemente no me sobró tanta mezcla, pero sí fue como mucha. Ahora, la persona comentaba que había que poner en cantidades iguales un cuarto y un cuarto de vinagre y de agua y en ese era en el que se iba a estar como humedeciendo la esponja o el estropago para limpiar la estufa. Así que yo comencé tratando como de llevar la mezcla a todas partes, de que quedara muy, muy, muy tapada toda mi estufa, a ver si tenía como un efecto, no sé, de estar levantando el cochambre o la grasa. Yo no utilicé guantes, no tuve ninguna reacción alérgica, no me picó ni nada por el estilo. Lo único que sí me pasó y se los dejo decir es que mis uñas se sentían como súper sensibles, como si se me hubiesen levantado, pero no les pasó nada. Solamente tenía como esa sensación rara en las uñas. Voy a comenzar a tallar y recuerdo muy bien que la señora comentaba que no había necesidad como de hacer mucha, mucha presión, que porque la mezcla era súper potente y muy buena. Entonces yo con el estropajo azul realmente no logré quitarle nada. No sé si es porque era muy suave. Así que pasé a una fibra y comencé a tallar con ella. Me estaba ayudando de ambas manos ya que soy zurda y por la posición en la que tenía la cámara no era posible que con la mano izquierda pudiera tallar completamente o hacer apoyo. Sí levantó, sí estaba levantando, digo, se ve en la pantalla, se ve en la imagen como sí se está viendo así como súper café que se está levantando y traté de no tallar tan fuerte. También traté de no tallar por mucho tiempo. Yo creo que me aventé alrededor de unos 4 minutos tallando toda la estufa o menos entre lo que tallaba y después llevaba como el estropajo al chorro de agua para lavarlo y después lo metí a la mezcla de vinagre y agua para que fuera como más húmedo. Después opté por volver a utilizar el estropajo azul. Y ahora sí vamos a ver si esto funciona. Agarré un trapito, una franela, lo pasé por agua y vamos a comenzar como a levantar todo lo que tenemos. Vean lo sucio que estaba esto. Ahora pasándolo por el medio, por el centro de la estufa, sí se ve limpio y ahí casi no puse atención en tallarlo. Así que sí ayudó. Después voy a estar como enjuagando. A la hora de enjuagar se siente como si tuviera tierrita el trapo, como... No sé cómo explicarlo, pero se siente como muy sucio y como mucha tierrita, muchas bolitas. Así que me aventaba un buen rato en lavarlo para quitarle toda la suciedad, exprimirlo y seguir limpiando. Ahora, la parrilla de la parte de atrás y el centro se ven muy limpios. O sea que sí ayudó. Pero la parrilla de enfrente de la derecha lo que estaba más, más, más sucio y con más cochambre. Siento que me faltó más tallada o meterle como un poquito más de presión porque ahí casi, casi quedó limpio. Hubo unas partes y no me dejará meter la imagen. Pegado hacia la zona de abajo y enfrente, arriba, es donde se ve que todavía tiene algo de cochambre pegado. Entonces, al 100%, no, al menos a mí, no me funcionó. Quería hacer este video para que fuera como una prueba a ver, no sé si funciona, si es la súper mezcla que ayude a que no estés gastando en tantos productos carísimos. Pero, en mi opinión, siento que no fue como yo lo esperaba o siento que posiblemente no a todas las estufas les funcione o necesites meterle muchísima más presión y estar tallando más para que esto, pues, obviamente tenga el resultado que se espera. Que si lo volvería a hacer, yo creo que no. He encontrado productos en el supermercado que me ayudan mucho mejor a limpiar la estufa. Entonces, solamente era como para sacarme la espinita y ver si funcionaba. No quedé tan contenta con el resultado, pero, pues, es mi opinión. Tú puedes escalarlo, puedes ponerlo en práctica si es que sí quieres hacerlo. Y déjenme saber en los comentarios si te gustó el tutorial, si quieres que siga haciendo tutoriales de este tipo. Así que por mi parte ha sido todo. No te olvides de suscribirte al canal. Cuídate mucho y yo te veo en la próxima. Bye.